Este fin de semana ha habido mucha gente con problemas en Xbox para poder jugar, para iniciar sus juegos, para descargar juegos, incluso para comprar juegos. En general, mucha gente no ha podido jugar a sus juegos, incluso siendo suyos. Juegos comprados, incluso no estoy hablando de juegos online, que también, sino incluso juegos que no son un Fortnite, que no son juegos para jugar online. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que el DRM, que tiene el ecosistema Xbox, parece ser que por ahí han tenido algún tipo de fallo en los servidores, o yo que sé, ellos sabrán qué tipo de fallo han tenido. El caso es que se ha impedido jugar a muchísima gente. Y con esto os lanzo una pregunta. Bueno, podrían ser varias preguntas. Primero, el DRM tiene sentido. El DRM, bueno, los que no lo sepáis, es un sistema digital para comprobar que tú tienes los derechos de estos juegos, ¿no? Pues la consola con este DRM se asegura de que cuando tú vas a iniciar un juego, haz una comprobación para asegurarse de que ese juego es tuyo y que lo puedes jugar. Claro, si esto no funciona, pues no te permite iniciar este juego. Y esto es un problema en el momento en el que falla internet, o fallan los servidores, o falla este sistema, en el que ya no vas a poder jugar a juegos que son tuyos, que te pertenecen, que has comprado... En fin, no tiene mucho sentido. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. Y son fallos que no pueden ocurrir. Tú en el momento en el que has pagado un dinero por un juego y el juego es tuyo, y tú tienes una consola en tu casa que también has pagado con tu dinero, lo que no puede ser es que estés un fin de semana sin poder jugar a algo que ya has pagado, pues porque, ¿sabes? Porque sí, porque Xbox tenga un fallo, por lo que sea, me da igual. Me da igual, tú lo has pagado o tienes derecho a jugarlo. Esto, evidentemente, lo digo porque tuvimos unas conversaciones en otros vídeos de tema físico-digital. No voy a volver a la prehistoria, ¿no? Porque realmente el digital pues está ahí y el digital es el futuro realmente. Pero esto con los cartuchos no pasaba. Esto con una Super Nintendo no te pasaba, con una Mega Drive, con una Nintendo 64, con, en fin, con una PlayStation 1, PlayStation 2, este tipo de cosas no pasaban, no pasaban porque no dependíamos tanto del digital, no dependíamos tanto de servidores externos, no dependíamos tanto, sobre todo, de actualizaciones de los juegos. Los juegos, cuando salían a la venta, como norma general, salían completos, eran juegos que se podían jugar de inicio a final sin un parche día uno, sin 20.000 parches, recordad Cyberpunk, se podía jugar a todo esto. Tú comprabas tu cartucho y ya sabías que tenías el juego, bueno, no. Ahora hay 20.000 parches, parche día uno, actualización de no sé qué, cambios en no sé cuánto, DRM para asegurarse de que el juego es tuyo. Escúchame, si el juego lo tengo en mi consola, pues será mío, ¿sabes? O sea, no sé, vamos a confiar un poco en la gente, ¿no? Entonces, yo qué sé, contadme qué os parece todo esto. Yo creo sinceramente que estas cosas, en el momento en el que puede ocurrir un fallo, como el que ha ocurrido, en el que tú dejes a millones de personas sin poder jugar, millones o cientos o miles, me da igual, sin poder jugar a juegos que ya han pagado, lo que ya han comprado, ese sistema es fallido, ese sistema a mí no me vale, a mí no me vale. ¿Por qué no? Porque están, están atentando, entre comillas, contra tu derecho a jugar a algo que es tuyo. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate, me estoy acordando ahora de la gente que reservaba un juego, no sé qué juego era, no sé si era el Cyberpunk o, bueno, pero me sirve cualquier juego, gente que se pide las vacaciones en el curro para jugar a un juego y a última hora te lo retrasan y te joden la vida, ¿no? Pues esto es un poco así, tú a lo mejor tienes, dices, hostia, este fin de semana lo tengo libre, después de dos meses de que voy súper atareado, este fin de semana lo tengo libre, me voy a dedicar ahí a jugar y llega el fin de semana y por un fallo de la propia Microsoft, de sus servidores, de su DRM, no puedes jugar, no puedes comprar, no puedes hacer absolutamente nada. Para mí es inadmisible. Así que esto, este sistema, le tienen que dar una vuelta de tuerca, esto no puede volver a pasar, tienen que ver... No estoy diciendo quitarlo, que sería una opción, pero al menos cambiar algo para que esto, asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Lo que no puede ser, o quitarlo en los juegos que tú has comprado, no lo sé, no lo sé, pero esto no puede volver a suceder. Se tienen que asegurar de que tú, en el momento en el que compras un juego, y sobre todo si no es un juego online, porque un Fortnite lo puedo entender, ¿no? Yo qué sé, se caen los servidores y es normal que no puedas jugar, o hay un mantenimiento de servidores, pues es un juego online, pues te jodes. O sea, no vas a poder jugar, te jodes. Pero en un juego que es de campaña, un juego que no es online, que no necesitas, en teoría, conectarte a ningún sitio, ¿por qué no vas a poder jugar a eso? Si es tuyo, si es coger el disco, meterlo en la consola o en digital, lo tienes instalado en digital, lo has comprado, pero es un juego que no es online. Ningún sentido, peña, no sé, ya veremos lo que pasa con esto, parece ser que ya se están solucionando estos problemas que han tenido con este sistema los de Xbox, pero muy feo, muy feo, muy feo.